La histórica reunión entre el presidente Donald Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, marcha viento en popa, reveló el mandatario estadounidense. El encuentro ha sido programado. Ahora ya tenemos un día y un lugar que estaremos anunciando pronto. Trump aseguró a reporteros en el Jardín de la Casa Blanca antes de partir hacia Dallas, Texas, que las negociaciones entre Washington y Pyongyang están ofreciendo resultados positivos, como la posible liberación de tres ciudadanos estadounidenses detenidos en Corea del Norte. Mantenemos unas conversaciones muy sustantivas con Corea del Norte. Hay muchas cosas que ya han sucedido con respecto a los secuestrados, por lo que creo que vamos a ver buenas cosas. Como dije ayer, manténgase pendientes. El mandatario, quien habló de distintos temas, también acusó a la prensa de manipular el escándalo por el pago que realizó su abogado a una estrella porno que acusa a Trump de supuestamente haber sostenido relaciones sexuales con ella seis días antes de las elecciones presidenciales de 2016. Todo lo que se ha dicho es incorrecto, está equivocado o ha sido publicado erróneamente por la prensa. En realidad es algo muy simple, pero ha habido una gran cantidad de desinformación. Y anunció que la declaración que ofreció Rudy Giuliani, quien confirmó que Trump devolvió en cuotas el dinero que utilizó su abogado para pagar a Stormy Daniels, sería corregida por el mismo Giuliani. Rudy sabe que se trata de una cacería de brujas. Él lo inició ayer y él corregirá los hechos. Él es un buen hombre. Pero son las autoridades judiciales quienes en este caso tendrán la última palabra. Gessler Tobías, Voz de América, Washington. No, no sé.